Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y hoy os voy a hacer un resumen de todo lo que necesita saber para Destiny 2 en la luz, sí sí de todo, porque eso llega el próximo día 9, el martes, y que es totalmente gratis, sí sí gratis. Además te digo una cosa, Bungie nunca regaló tanto contenido a los nuevos jugadores en toda su historia, pero bueno para los veteranos también hay cosas, quédate que te lo cuento, o sea que este vídeo no te lo debes de perder, sea nuevo jugador o veterano, además te voy a dejar todas las marcas de tiempo en la cajita de descripción para que vayas directamente al grano, rápido, fácil y directo. Bueno vamos a empezar por el mapa de la nueva actividad, nueva actividad que se llamará embestida y serán oleadas de enemigos donde hay que defender una antena central, el mapa se desarrolla en un mapa de crisol llamado centro urbano con variaciones, en embestida hay que defender una antena de los ataques enemigos que puede aparecer en tres diferentes zonas del mapa, si le quitan vida a la antena puedes recargarla con unas bolas que soltarán unos enemigos especiales y especial también es el botón para suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir para no perderte ninguna noticia, ninguna guía, nada de lo que voy haciendo que yo sé que te gusta y aparte nuestra familia de guardianes siga creciendo, además te dejo también enlaces a Twitch y el botón de miembros del canal donde tendrás ventajas especiales. Además en esta actividad podrás activar unas defensas que pueden llegar hasta el nivel 3 y bueno solamente las perderás cuando te la rompan y que pueden mejorar con los restos que te sueltan los enemigos que vas derrotando. Esta actividad va por rondas y cuando lleguemos a la ronda número 6 nos mandará dentro de la pirámide para hacer un ataque a la fuerza de la oscuridad, la del testigo y en la ronda número 10 tendremos que acabar con un jefe. Entre rondas también puede salir un desafío que si lo completamos nos dará munición pesada. Tenemos tres modos de juego, modos de juego que son para tres jugadores, el casual que son de 10 rondas y luego el normal de 50 rondas y el legendario de otras 50 pero con más dificultad. En el modo de 50 rondas el nivel de los enemigos subirá cada 10 oleadas. Las recompensas serán cada 10 oleadas y será bueno en el modo normal un cofre, en el de leyenda dos cofres y en ambos. Si haces el desafío dentro de ese tiempo que te pone te pondrá de recompensa un cofre adicional. No tenemos límite de tiempo y si rompes la antena pierdes la actividad y vuelves a la órbita como si fuese un gran maestro, pero no pierdes las recompensas que hayas conseguido. También vamos a tener una nueva área social llamada Salón de los Campeones, donde estará Lord Sax, uno de los NPC que tendrán un nivel de progreso independiente propio de esta área, donde conseguiremos la armadura con inspiración de Destiny 1 y las monedas con las que podrás abrir los cofres del salón que están repartidos y te darán también las armas. Estas armas son contención, la reclusa, la cima, sucesión, guillotina, jurado horcado, el pulso del Sibreis, cabeza de martillo, horno de fundición, tránsito extremo, aullido de luna y el magnífico golpe de medianoche. Desbloquean 6 de estas armas, el día 9, y luego una por semana. Los perdelarmas pináculos, el de la reclusa maestro de armas, el del aullido de luna, aullido magnífico y el de micromisil de la cima van a sufrir retoques. Vamos, que lo van a bajar. Y lo que no nos dijo Bungie es si esos cofres que están repartidos, que te dije anteriormente, por el salón de los campeones serán donde conseguiremos la arma en su versión valiente. No lo sé, o en su versión normal. No lo sabemos. Y la diferencia es que las armas valientes supuestamente tienen un perk adicional a la otra. Y solamente podrás conseguirla hasta que salga la forma final. Una vez que salga la forma final, esa valiente ya no puedes conseguirla. O sea que no hacen que juguemos. Al lado de Lord Saks tenemos dos cofres. Uno para la arma y el otro para conseguir un potenciador de nivel, para que no tengas que subir el nivel jugando. Directamente lo puedes hacer del tirón. Además tenemos un contrato especial con Lord Saks para conseguir el Shader super oscuro, que será semanal. En el salón, si te fijas, hay estatuas que podrás activar para concentrar la aparición del arma que tú estés buscando. Si buscas la reclusa, pues enfoca ese arma y tendrás más probabilidad de que te aparezca en la recompensa con el rol que tú estés buscando. Que ya lo veremos más adelante, por supuesto. Arcite 9940. El otro NPC tiene dos tipos de contratos. Uno que será para conseguir el arma y otro que no nos dijo Bungie para lo que eran. Supongo que será algo parecido a los del caballo estelar, que si hace algo específico tendrá recompensas adicionales y monedas para luego los cofres del salón, supongo. Además, imagino yo que será para darte las armas con borde rojo. Oye, eso no nos lo ha dicho Bungie tampoco. Tendremos dos super nuevos. Uno, el indomable, que por cierto, lo analizaremos luego en el juego y tendrás tu correspondiente short. El indomable, que si juegas con una super de luz, te dará energía de granada y si juegas con una super de oscuridad, te dará energía de melee cuando derrotes a los enemigos. Y el segundo de estos, pero es la última resistencia, que hace que las bajas aumenten el daño de tu arma y continuar con las bajas a melee o a granada aumenta la duración de ese buffo. Regresan dos misiones exóticas. El susurro y hora cero. El susurro para conseguir el susurro del gusano, el francotirador pesado, con perks diferentes que tendremos que ir desbloqueando semanalmente, como pasaba con el custodia de SEO. En ambas visiones tendremos misterios por descubrir. Y acuérdate, guardián, que eso se me da bien. Ya te dije dónde estaban todos los puzzles del custodia de SEO la primera semana que salió. Antes de que lo liberase Bungie, te hice una guía completa, acuérdate. Además, cambian la mecánica del jefe final y tendremos dos modos de juego. El normal de 40 minutos y el modo difícil de 20 minutos. También nos darán naves nuevas. La de hora cero, que será totalmente nueva, y la de susurro, que será reeditada. Por cierto, hora cero, se libera en mayo. La fecha no nos la han dicho. Además, de ambas misiones, te voy a hacer una guía al detalle. Sí, como a ti te gusta, figura. También tenemos tres mapas nuevos de Crisol. El día 7 de mayo lo liberan. Laboratorio Ventide en Europa, pensado para escuadra de tres jugadores competitivos, vamos. Cirrus Plaza de Neomuna, igual, competitivo. Y Disonancia de la pirámide, que es un mapa mucho más grande, estará enfocado para escuadra de seis jugadores. El día 9 de abril también podremos reeditar nuestro personaje sin tener que borrarlo. Y además tendremos la posibilidad de cambiar nuestro nombre en el juego desde la página web de Bungie. Solo una vez. Oye, por lo menos puedes cambiarlo. También tendremos otra actividad llamada Panteón. Eso no se lo esperaba nadie. Bueno, entre muchas cosas. Pero está disponible el día 30 y será como pasar por una serie de retos con diferentes jefes de incursión, donde tendremos que hacer unos desafíos especiales, que también traerán recompensas especiales, como armas míticas, emblemas y armas, pero en la versión adepto. El día 9 reducen el coste de los fragmentos de hebras para sacarlas a sus clases de 200 a 100. Y los nuevos jugadores o jugadores veteranos que dejaron de jugar Destiny también podrán saltarse el tutorial de la nueva luz para ir directamente a las actividades. Y eso lo harán hablando con Shouhan, que está en el cosmódromo. Además te darán un paquete para ponerte al nivel de los guardianes más expertos. Con dos armas de leyenda, una exótica, cuatro piezas de armadura rara y una de armadura de clase de leyenda. Habilidades de subclase con fragmentos y aspectos. Ojo, solo puedes elegir uno de subclase. Si tienes tu hechicero, pues solamente podrás elegir uno. Uno por personaje. Que por cierto, ya te diré cuál es el que yo elegiría si empezase a jugar Destiny ahora. Y llevo jugando desde que salió Destiny 1. También cambian armas para el crisol. Te hago un resumen, pero si quieres verlo al detalle. Oye, aquí tienes un vídeo detallado. Los automáticos de precisión le bajan. Los cañones de 180 y de 140 suben. Los pulsos también. Los exploradores de 260 también lo suben. Y los arcos ligeros también. Y aparte tiene una exótica. Te digo cuáles son. El disparo solar lo rompen para el crisol. Le suben un 11% el crítico. La última palabra, un 6% el daño base también para crisol. También reducen el retroceso de todas las armas principales. En crisol, un 15%. Y ahora, para PVE, Susurro del Gusano, que va a estar disponible con esas nuevas perks, aumentan sus reservas. Y te digo una cosa. Eso, para hacer daño continuado, será una mala bestia. En mil voces, también aumentan las reservas de munición. Tormenta de azogue. Bueno, esto va a sufrir un nerfeo. Y es que reducen la velocidad con la que consiguen la granada. Y esas granadas también harán menos daño. Y si el día 9 ves durante 15 minutos el directo de Mungie, también te darán un emblema. Por cierto, te he dicho que todo era gratis. Ah, sí, sí. Todo es gratis. Aparte, tenemos una competición a nivel mundial. Pero, y ahí está el pero, es que solamente contarán los residentes en Estados Unidos y Canadá. Joder, eso es muy mal, Mungie. Oye, yo también quiero competir en esas 50 oleadas de leyendas para conseguir una recompensa. Pero bueno, de todas formas, lo estaremos haciendo en directo. Que, por cierto, te voy a dejar aquí el enlace a la plataforma morada, el botón para suscribirte, darle like, activar la campanita, compártelo para que nuestra familia de guardianes siga creciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo, guía o directo. Oye, como siempre, muchas gracias. Nos vemos muy pronto y hasta luego.